A que no le cuentas cuando estás callada Es porque en mí piensas A que no le cuentas que te pones triste Cuando a mí me dejas A que no le cuentas que si llegas tarde Vienes de dejarme A que no le dices que ya no es tu dueño Ni está en tu conciencia A que no le cuentas de una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mía, que tú perteneces A mi corazón A que no le cuentas, a que no te animas Hace lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante A que no le cuentas que al cerrar la puerta Quieres escapar Que ya no le cuentas, a que no le cuentas A que no le cuentas, a que no le cuentas